Si Granadas, rifles y parque Va a responder al instante Mi tanque, el más seguro Su carro de cuento tanque De esos que van a la guerra Preparados pa' combate Es una persona recia Nos tienda con tonterías Trae dos pizonas al cinto Sea de noche o sea de día Para poner en cintura A que no se subordina El hombre bonde con huella Corre de los dos mil cincos Porque el gobierno ya aquí Le quiso la pared rinco Con puro lanzagranado Las patrullas y su añico Su gente nunca se raja Si es de fajar, se se faja Andan dispuestos a todo La tora de cualquier modo Con un cuerno en cada mano Le brinca nuevito al toro Se necesita ser macho Porque el negocio es violento Por eso es que día con día Echa el amor en el viento Si toca justiciamiento No les paga leña al tercio Viva todo Sinaloa Es el estado natal El centro de operaciones Es unidad capital No quiero jugarle chueco Porque les puede pesar